¿Qué es lo que se ha hecho en la categoría de Nueva Zelanda? Se vieron bien, lastimosamente el balón no pudo entrar, en dos o tres acciones, al final del partido empatamos, pero entre lo que cabe, resultado positivo. ¿Qué conclusiones saca de esta gira por Liberia, luego de los entrenamientos y los dos fogueos trascendentales para esta preparación de la cita mundialista? Bueno, hay que seguir trabajando, hay que buscar fortalecer el grupo ya más en el aspecto anímico, claro que en la parte física no podemos trabajar mucho ya, ya estamos en las puertas del torneo. Entonces vamos a trabajar un poco más en la parte mental de ellas, el trato con las situaciones que se van a presentar en cada partido y ver cómo los afrontamos de mejor manera. A una semana del mundial ya, ya lo físico se ha manejado mucho, ¿ya la parte táctica sería lo que falta pulir un poco? No, la parte táctica del sistema lo entienden, a veces se genera que pareciera que no tuviéramos cohesión o coherencia en el sistema, pero que también viene dado de los equipos con los que enfrentamos. Hoy Nueva Zelanda nos presentó un pressing empezando el partido bastante fuerte, ha unido a su envergadura, deben tener un promedio de 1 metro 70 de estatura y nosotros 1-6-2 y supimos controlar bastante parte del partido. O sea, logramos mantenernos de buena manera con el balón, tuvimos algunas jugadas gilvanadas, pero ellos van a seguir presionando y hay que contar los handikens que tenemos en contra, pero lo supimos resolver con nuestra intensidad. Tuvimos prácticamente el partido en nuestras manos hasta que llegó la acción lamentable del penal que viene dado por una jugada de córner que tira en un centro y ellas utilizan mucho agrupar sus jugadoras en el área pequeña y con nuestro tamaño fue complejo para poder salir de la situación y hubo un penalti, una mano no intencional, pero fue mano y hay que aceptarlo. Del resto tuvimos dos opciones casi terminando el partido para poder finiquitar el juego y pienso que yo tengo un balance positivo. Gracias. 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 Gracias.